Música Música De la medeta como regalo, cosé pañuelo de ñandutí Amorita de hoja, de cuapeja, cua ceba, copa, se olí Su corazón y pote y beba, de la medeta te voy a llegar Panteaba cuapeja, de cuapeja, cua mojita, de ese coraba, que guave da Música Música Vamos, baile, niña, de ese coraba, o bile y te va a coigua, mi, mi Ego botín, si maraña, tu va, y cua ceba, te coba, ahí Oye, oye, y va, de puja, ve, ande, tole, puente, peña, ñero, mi A mí buena y sé, bo, te pere, te lo pura, que ya, ne mora y bo Música ¡Gracias!